Cadena Internacional presenta Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy comenzamos como siempre un programa extraordinario, espectacular, ¿verdad, Aide? Sí, tenemos muchos nuevos invitados y unos temas sensacionales ¿Qué tal, eh? Y sobre todo, bueno, temas que siempre suman, que siempre aportan para que ustedes que están allá atrás siempre vean un contenido de calidad Perfecto, muy bien, para enriquecernos Para enriquecernos también, claro, amiga, oye, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, trabajando todo el tiempo con todo este tema siempre de estar siempre bellos por dentro y por fuera Ay, que así se llama un programa que tiene Ingrid bien bonita que es la directora de Cámara Nacional de la Mujer Así tiene aquí su programa Perfecto, sí, tenemos también que estar más en contacto con Ingrid Sí, por cierto, ahorita la vi porque ya estaba yendo a un curso Cuernavaca pero bueno, pues es la señora del canal, seguramente la vamos a ver en el siguiente programa Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el primer invitado? Claro que sí Mira, te digo, los invitados que tenemos el día de hoy vienen a Garza a hablarnos de cómo sí se puede de cómo puedes hacer que todo lo que pasa por tu mente se logre y se haga realidad porque ya sabes que nosotros somos creadores absolutamente de todo entonces, pues no se valen ni las quejas ni nada porque somos capaces de hacer lo que consideremos pues nada más, pues hay que saber cómo entonces por eso viene Ana a decirnos cómo hacerlo, cómo lograrlo y también viene Julio, que él nos trae un tema, Julio Álvarez él nos trae un tema de reseteo emocional para comenzar de nuevo ¿Qué te parece impactante, verdad? porque el tema de Ana Garza se une también con el de Julio Álvarez Sí, cómo le hago, no nada más es querer, sino también cómo hago este reseteo de todo lo que ya me he, de alguna manera he estado codificando a lo largo del tiempo desde antes de nacer Así es ¿Verdad? No, hombre, y como nos encanta también hablar de abundancia en todos los sentidos porque también va de la mano ser abundantes de amor, ser abundantes próspero o ser abundantes de todo lo más bonito, poco no se siente bien padre cuando vas a la casa de algún amigo y te recibe y te trata de maravilla por ejemplo Sí, es que la abundancia se mira desde el mismo instante en que tú ves a la persona cómo se dirige a ti, cómo habla, cómo se mueve porque la abundancia viene desde el espíritu, desde el ser y para eso tenemos una invitada muy especial También, también tenemos a una invitada que es Ana, bueno, vienen dos Alma Alma, viene Alma y viene Ana Entonces, ¿cómo ves? ¿Qué te parece si empezamos con el primer invitado? Julio, ¿qué te parece? Para que así él nos diga esta parte de cómo resetear y luego, pues ya metemos a Ana para que nos hable de cómo sí se puede y luego viene nuestra tercera invitada, Alma Vamos a hablarnos de abundancia De abundancia, perfecto Julio, adelante Qué paz de tenerte aquí ¿Cómo estás? Ay, de maravilla, gracias ¿Y tú? Hola Que siempre te sigo en las redes y te sigo y todo y veo tus temas muy interesantes siempre y que aportan muchísimo Gracias, gracias Pues bueno, de lo que se trata es precisamente de aportar valor Les contaba otra vez en redes sociales algo muy interesante Les decía, bueno, ¿qué pasa si cambiamos la palabra éxito por la palabra valor? ¿Qué crees que suceda? Imagínate que empieces a preguntar a las personas Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tan exitoso eres? ¿No? Por ejemplo O qué tan exitoso ¿Qué tan éxito? ¿Qué tanto éxito quieres en tu vida? ¿No? Les preguntas Oye, ¿qué tan valioso estás? ¿Qué tan valioso eres? ¿Y qué tanto valor estás entregando en tu vida? Es como por ahí va el tema ¡Ay, qué maravilloso! Eso me encanta Es correcto Y con respecto a lo que comentabas hace un momento Estamos hablando de lo que se llama O le llamamos nosotros Reseteo emocional ¿Sabes qué es un reseteo emocional? Pues la verdad, me imagino Te vuelves a A recodificar como una computadora Le quitas lo que no funciona Y ahora sí la cargas de todo lo más maravilloso Es correcto Es algo así Imagina, nosotros somos individuos Que desde que estamos en el vientre materno Ya traemos un programa Una programación Esta programación no es solamente mental Esta programación está dentro de nuestro ADN Es muy importante Hay personas que dedican exclusivamente a investigar E incluso Cómo funcionan Todas las herencias que nos van dejando Las personas de las cuales nosotros somos un resultado Nuestros padres Luego los padres de nuestros padres Y así sucesivamente Entonces ya traemos una decodificación Esta decodificación ya viene en nuestro, yo repito, ADN Ahora imagina Que desde que eres concebido, concebida Esta codificación, esta programación que viene en el ADN Ya nos está dejando una herencia específica de recuerdos Esta herencia que tiene que ver con experiencias Con pensamientos, con sensaciones, con emociones Somos muy complementarios Somos muy integrales Imagina que todo esto Cuando naces además Desde que estás en el vientre materno Perdonantes Estás percibiendo y sintiendo Todo lo que está Todo lo que está diciendo tu madre Todo lo que hace tu madre Y todo lo que percibe tu madre Y todo el entorno del que se está rodeando Y todo el contexto del que se está rodeando Ahora imagina que cuando naces Empiezas a tener experiencias ya en este mundo real Real, que le llamamos real Y en este mundo donde estamos Que estamos teniendo todas estas experiencias Empezamos a generar también otro tipo de Digamos programaciones Entonces esas programaciones Las vamos a poner un nombre Las vamos a poner improntas Entonces traemos improntas de ADN Y traemos improntas mentales Traemos de las dos Las improntas de ADN Que vienen por toda esta herencia de la que he estado hablando Y las improntas mentales Que son las que empezamos a aprender Cuando tenemos ya la experiencia del nacimiento Y empezamos nosotros a hacer, a convertirnos Primero en seres humanos y luego en personas Ya individuos en este mundo Entonces lo interesante aquí es que Vamos creciendo, vamos desarrollando Y vamos absorbiendo todo como esponjitas Y vamos conjuntando todo lo que nos dieron como herencia Más todo lo que nosotros vamos aprendiendo sin saberlo Y decimos O más bien sentimos Esto me gusta, esto no me gusta Esto me agrada, esto me desagrada Esto está padre, esto no, lo siento así, lo siento así A todo este sistema que vamos nosotros teniendo ahí Le vamos a poner un nombre Vamos a llamar emociones Las emociones no son buenas ni malas Vamos a empezar por ahí Las emociones son eso Emociones Las vamos a sentir siempre La emoción de... Te voy a hablar de tres básicas Que son las emociones que además tienen la mejor La menor, perdón La menor vibra Es decir Las emociones tienen que ver con nuestra energía Y nosotros somos seres energéticos además Estas energías son muy bajas Las estas tres emociones que te voy a mencionar Imagínate, la emoción de la tristeza La emoción del miedo Y la emoción del enojo Son emociones huescas Pero tienen su contraparte Y lo que hacemos nosotros Cuando hacemos un reset emocional Es precisamente Buscar la contraparte de esta emoción Y empezar a transformar Aquí es donde se pone interesante Es porque les tuvimos mucho miedo A pensar en estas emociones Porque las tomamos como negativas ¿Sabes por qué? Ajá ¿Te digo por qué? Dime ¿Sabes por qué? No Porque nunca nos enseñaron A manejar nuestras emociones O a gestionar nuestras emociones Ajá Porque el único enseñanza que tenemos De cómo manejar nuestras emociones Es a través de la evasión Y de la negación Si tienes miedo ¿Qué te dicen tus papás? No tengas miedo Que no hay que tener miedo No hay que tener miedo Si te enojas ¿Qué te dicen tus papás? Que no te enojes No te enojes ¿Qué te dice tu novio? ¿Qué te dice tu pareja? ¿Qué te dicen las personas que te rodean? No te enojes ¿Para qué te enojas? No pierdas el tiempo enojándote Entonces, ¿cómo manejarlas? Si estás triste ¿Qué te dicen? No vas a llorar No llores No pasa nada O todavía un poquito mejor Llora, desahógate, suéltalo, libéralo, tal Es un poquito mejor todo esto Ajá Pero estamos acostumbrados a convivir con las emociones De esta forma Es decir, de manera o evasiva O negativa Es decir, las niego o las evado Entonces, imagina que tengamos Que podamos, ¿sabes? Hacer este reseteo Entonces, hablé de tres cosas importantes aquí La primera Tenemos improntas de ADN Tenemos improntas mentales Tenemos una programación Que la suma de ambas Nos va a generar un resultado En nuestra existencia En nuestra vida ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos una programación Ya muy específica Ahora imagina que podamos resetear Recomenzar de nuevo Toda esta programación Basándome ahora mismo Solamente en esas tres emociones Que te acabo de mencionar ¿No? Imagina que te dijera Oye, vas a dejar de sentir El miedo, la tristeza O el enojo De las formas en las que las estás sintiendo Olvídate de soltar Porque luego soltar puede ser muy pesado Para algunas personas Olvídate de soltar Vamos a liberarlas ¿De acuerdo? Y liberar te da plenitud Y te da libertad Se llama liberar Entonces, vamos a liberarlas No soltarlas Porque a mucha gente le cuesta trabajo soltar Se agarra y se aferra No tienen otra cosa Y dicen ¿Cómo voy a soltar esto? Si esto me da significado O le da significado a mi vida Es difícil soltarlo Entonces, no hay que soltarlo Hay que aprender a ser libres Hay que aprender a liberarlo De eso trata un poquito El receto emocional ¿Cómo se hace? Es sencillo Es más fácil de lo que te imaginas Hay una serie de modelos Y una serie de técnicas Yo te podría mencionar en este momento Para tu público Hablaremos de modelos Y una serie de técnicas Hablaremos del método Sedona Hablamos del tapping ¿El tapping? ¿El de los sí? ¿Lo dos indica? ¿El de los sí? Hablamos del tapping Hablamos del método Sedona Hablamos de un acceso al subconsciente Ahora te explico cómo funciona esto Hablamos de la liberación A través de los bloqueos emocionales Hablamos de la eliminación De los traumas emocionales Hablamos de hasta Cómo puedes hacerlo A través de la hipnosis Y todo esto suena bien bonito Pero lo interesante Es que sepas primero Cuáles son las emociones Que son en contraparte Y que están del otro lado Para que puedas empezar A provocar estas emociones Y dejar de sentir Las otras En esa magnitud Como las sientes ahora Porque las vas a seguir sintiendo El miedo El enojo La tristeza Son emociones nuestras No son malas Son tu termostato Te están avisando Hacia dónde ir Te están avisando Por ejemplo el miedo Te avisan si tienes que correr Si tienes que huir Si tienes que defenderte Es lo que le llamamos El miedo El miedo racional Es decir El miedo instintivo El miedo irracional Es otra historia Es el miedo infundado El miedo que te dijeron El miedo que tú piensas Que detienes por ejemplo A las arañas El miedo que te dijeron El que te detiene Porque piensas Que no lo vas a hacer bien Porque piensas Que no va a suceder Algo que tú quieres que suceda Y este miedo nos paraliza Y es el peor miedo ¿Y qué te crees? Ese está aquí Ese no es instintivo ¿De acuerdo? Entonces ¿Cuál es lo contrario del miedo? ¿Cuál crees que sea lo contrario del miedo Para empezar a trabajar este receteo? ¿Cuál crees que sea la emoción contraria? La seguridad, ¿no? Por ejemplo Puede ser Puede ser La confianza La confianza, claro Mayor nivel de confianza A ver, les doy una receta Tus personas que nos ven ahora mismo ¿Sí? Les doy una receta Va Mayor nivel de confianza Va a disminuir el menor de miedo El nivel de miedo O sea, va a disminuir el nivel de miedo Cuando tienes un mayor nivel de confianza Hay que empezar a promover Hay que empezar a generar en nosotros La confianza Mientras más confiados estemos Más fácilmente Vamos a perder este miedo Pasa lo mismo Con Y todo te sale bien ¿Perdón? Todo te sale bien Posterior de eso Porque tienes que tener esa certeza Sí Yo así amanezco Todas las mañanas Con toda la confianza Con toda la certeza Y con toda la seguridad Y se los juro Que mi día a día Siempre va de maravilla Como funciona Bien, ¿no? Maravillosamente Porque estás creando ¿Me explico? Somos seres creadores Somos seres constructores Lo peor que nos puede pasar a los seres humanos Es dejar de crear Y dejamos de crear cuando tenemos miedo Dejamos de crear cuando tenemos miedo Cuando nos han miedo las cosas Ahí es cuando dejamos de crear Entonces Hay que empezar a generar esta certeza Esta confianza Y tú lo programas Claro Sin darte cuenta todos los días Al saber Con esa certeza Yo me levanto todos los días Como lo acabas de decir ¿No? Pues entonces así vas a estar siempre Claro ¿De acuerdo? Oye, pasó esto fuertísimo en este día No importa Yo estoy bien Sé que con esto voy a aprender Es parte de la actitud Y además que te sientes con toda la confianza Independiente de lo que ocurra Te vuelves súper hábil De ahí Si dices Bueno, por acá no Pero por acá sí Salió mejor Y por acá Y todo va Porque buscas los caminos ¿Sí? Y eso te lo da qué? Tu seguridad Tu confianza Tu certeza Entonces Lo contrario del miedo ¿No? Es que La confianza y la certeza Es como si estuvieras jugando un juego Es correcto Que siempre ganas A lo mejor de esta jugada Dices Esta jugada Bueno, no estuvo tan bien Pero le doy por acá Y Y esta sí Anotas Sí, así es Fíjate qué bonito, ¿no? Estamos jugando un juego En donde siempre ganas Me encantó Me encantó, gracias Luego viene la otra Que es, por ejemplo El enojo ¿Qué es lo contrario del enojo? De la ira De la furia La compasión ¿No? O sea, así como tenemos el miedo ¿Cuál es lo contrario del miedo? Ya sabemos que es la confianza Lo contrario del enojo Es la compasión Entonces Lejos de enojar No sé que ser más compasivos Con las personas Y luego vemos la otra parte ¿No? Por ejemplo La parte de la tristeza ¿Qué es lo contrario de la tristeza? Esta fácil No, pues estar feliz Estar feliz La alegría La alegría Claro La alegría Entonces Si tú te levantas Todos los días Todos los días como caro ¿No? Te vas todos los días como caro Este Con certeza Con seguridad Con alegría Y con pasivo Ante el mundo Pues tienes una recetita segura Para empezar a generar resultados distintos Sí o sí Y empiezas a hacer tu reset emocional Ahora Hay estrategias y técnicas Ya entramos en un tema diferente Donde Entramos a los meridianos del cuerpo Entramos a las partes energéticas Del ser humano A nuestro Ecuador De nuestro cerebro Y una serie de elementos ahí Por relación de la lingüística Etcétera Modelos Para poder hacer que una persona Haga este ruido emocional Empiece a generar El desbloqueo De todas las emociones Que nos están sirviendo Que trae atoradas Ya sabes Empiece a generar Un resultado completamente distinto Complementando con todo esto Es importante hacer reprogramaciones No solamente quedarnos con el tema De bueno Ya sé Qué emoción Es la que voy a buscar Para no quedarme En la emoción anterior Sino también empezar a hacer Las reprogramaciones A través de otros modelos PNL, hipnosis, etc Y generar resultados distintos En cada uno de nosotros Como seres humanos Yo he notado cambios en personas En apenas unas semanas En unos meses O en muy pocos años Y como una persona que decía Ahorita no puedo ni siquiera saber Cómo hacerle para ganar más dinero En un año está generando Siete cifras Obviamente no decimos nombres De las personas Ni nada Ni ejemplo Ni nada de esto Porque hay que tenerlas Por seguridad Pero son personas Que están generando Siete cifras Y bien generadas Todos los años Porque saben exactamente Cómo hacerlo Esos son los beneficios Del reset No, hombre Es maravilloso Julio De verdad Qué padre tenerte aquí Porque yo siempre Te veo por las redes sociales Y digo Caray, qué buenos temas Es certero Y totalmente eficaz Que es lo que Todo el mundo requiere Hablamos sin anestesia Hasta sin anestesia Y en las redes sociales Julio Oye Julio A ver Cuéntanos un poquito Por lo que hablas Por lo que platicas Por lo que ya sabemos De tu trayectoria Cómo fue que tú empezaste En este camino Ok Yo empecé en ese camino Yo nací así Estamos igual Qué bueno que me preguntas esto Porque La mayoría de las personas Piensa Está padre Porque mucha gente Piensa y me dice Oye Julio ¿A quién seguiste? ¿A quién modelaste? Ya ves que Tony Robbins Te dice todo el tiempo Modela los mejores Para llegar a ser mejor Y tales Como el modelo que él usa Tony Robbins Él mismo lo ha dicho Yo era un gordo De 17, 20 kilos Arriba de peso Tenía 17 kilos Y entonces Yo modelé a las personas Que habían sido gordos como yo Y que después fueron delgados Entonces yo los modelé Y entonces Él te invita a modelar a otros Personas mayas Muy exitosas Para que él logre ese nivel de éxito Que él tiene O que otros han tenido Me parece muy bueno La PNL es parte del modelamiento Pero qué crees Yo nací así O sea Yo desde que tengo uso de razón Imagínate Es un chamaquito de 4 años y medio 5 años Yo aprendí a leer a los 4 años Y aprendí a hacer sumas matemáticas A los 4 años y medio O sea cuando entré a la primaria Sabía leer Sabía hacer sumas Resta multiplicación O sea impresionante Y cuando Imagínate un chamaco De 4 años y medio 5 años Este ¿Quién va a pasar a decir Las efemérides A la ¿Cómo se llama? Ahí enfrente Toda la escuela De mil alumnos ¿No? Eran como 1500 alumnos Este 700 alumnos No 1500 alumnos Este ¿Quién va a pasar? Yo levantaba la mano Yo quiero ¿No? Entonces Era el tipo que pasa El chamaco que pasaba Todos los lunes A hacer A dar las efemérides Cuando le tocaba a mi grupo ¿No? Y era el chamaco Que se aprendía El poema completo ¿No? Poema así de 3 hojas Ya sabes ¿No? Para pasar y decirlo Para pasar y decirlo Enfrente El día de las madres ¿No? Este Oh Yo mamá Me he portado bien Soy para que tomar El traveso O sea De verdad Y él reclamaba Y hacía cosas Entonces yo nací así Sí Pero también lo que decías Este Naciste así O sea la parte genética De la programación Es correcto Pero como todo el tiempo Estabas haciendo cosas Que son positivas Es correcto Y que todo el tiempo Te podían decir Oh que bien lo hiciste Mira te aprendiste el poema Mira Pues había de todo Entonces Desde las profesoras Y maestros Buena onda Que oye el alumno Este es el que me saca Del este Del asunto Ya sabes los maestros ¿No? Este es el alumno Que me saca del problema Julio Te dejo al grupo encargado Me ponían de jefe De grupo bueno Estaba padre por ese lado Ya ves para donde voy ¿Verdad? Porque los adultos Pues ahí el alumno Ahí con sentido Puro diez ¿No? Pero mis compañeros Ahí es donde estaba El verdadero tema Siempre fui el apestado O sea siempre fui el Hazlo para allá Vete para allá No te queremos Porque no sé qué Y luego Pero luego aprendí Eso es lo que le llamo Supervivencia Te reprogramas Fíjate Porque aprendí Esa que estaba bien Chavitonda Primero año Segundo año Aprendí seis años Tenía yo siete años Aprendí A cómo hacerle Con los muchachitos Por eso estudié psicología Ya para asegurar Ahí la naturaleza Porque aprendí A ver Cómo le Ya se oigan Me dejaron de jefe de grupo Pero saben qué Oye pero vamos a jugar Vamos a jugar todos Me ponía igual de ellos Ajá Al mismo nivel A echar relajo Aunque era el chamaco de diez No era el chamaco de diez Ñoño eh Clavado No 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 El chamaco de diez Que hacía el papel Que lo envolvía Y que lo aventaba Y que le ponía Este diures En la silla al baestro El chamaco de diez Latoso Ajá Además Porque me gustaba Que los otros compañeros No estuvieran tan fuerte Conmigo el tema Por esta situación Y parecían tus desórdenes programados Y siempre ibas a estar ahí al frente Y al final Ya no fue tan difícil Imagínate que a los catorce años A mis compañeros en la secundaria Les llamaba No es broma eh No es broma O sea Un compañero en la secundaria Mío que esté viendo esto Te lo va a decir eh O sea Les llamaba A los catorce años eh A las seis de la mañana O la que vas a hacer de nuevo El día de hoy Catorce años No había leído ningún libro No había escuchado jamás A Tony Robbins No sabía nada O sea A mí me gustaba hacerlo ¿Me explicó? Ajá Entonces yo nací así Mi primer curso que di ¿Cuántos años tienes? Yo ahorita cuarenta y seis Voy a cumplir cuarenta y siete este año Entonces Este Te ves de menos edad ¿Perdón? Te ves de menos edad Sí Porque llevo una vida muy sana Claro Sobre todo Como todo es mental Todo es mental Sí Absolutamente Todo lo que vives Es perfecto Si no perfecto Al menos Trato de que Y los invito a todos A que lo hagan La verdad es bien padre Traten de llevar Un objetivo Que sean sus objetivos Más antes de ustedes No busques el aplauso No busques la fama No busques llamar la atención No busques nada de eso O sea Busca realmente aportar algo Hacer algo por ti Hacer algo por los demás Es lo más importante Paz mental Felicidad Alegría Es lo que finalmente Todos los seres humanos Debemos hacer aquí Pregúntate cuántas veces Sonrisen el día Cuando somos niños Sonrimos un promio de 300 veces al día Cuando somos adultos Un promio de 10 Es impresionante O sea Este Hay que sonreír más seguido Hay que provocarnos la sonrisa Siempre Hay que jugar un poquito Y sacar ese niño interior Que todos tenemos dentro O sea Eso es default Amigo Amigo y envían muchas personas A terapia A sesiones de intervención En coaching O terapia en psicología Con este tipo de temas ¿No? Gente que ya está Tiene hasta el rostro Ya cansado ¿No? Gente que tiene Va a cumplir 40 años Y se ven como si estuvieran 50 Ya súper canosos Canosas Encorvados Este Muy gorditos Este Ya con una vida así como tremenda ¿No? Con gran pesar ¿Me explico? Deberías ver los cambios En pocos meses Después de los resaltos emocionales O los cambios son impactantes En la gente Porque empiezan a encontrar A ese niño interior A esa alegría interior Esa forma bonita Esa energía que tienen Energía vital Claro Este Todo esto Y la gente cambia Claro Y andan en otro tema Bien padre Bien bonito Y les va mejor Claro En todo 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 En todos los sentidos Así es cuando funciona Hasta escriben libros Sí Hasta escriben libros Oye Julio ¿Cómo te localiza la gente? ¿Cómo te encuentra? Me encuentra en redes sociales Julio Álvarez Empresario En Facebook En Instagram Igual Julio Álvarez Este En mi sitio web ICC-SmartCouching.com Y en Hablemos de NegociosMX Punto com Ahí me pueden Ahí me pueden encontrar Búscame en Facebook Ahí seguro Y ahí nos vemos amigos Y cuates Y platicamos Y lo que tú quieras Perfecto Julio gracias Gracias por estar aquí Pero no te vayas Quédate a terminar de ver el programa Porque además viene Nando Estebanet También estás Más que invitado De honor Me quedo con Nando también Y pues gracias Gracias a ti Y vi que confesarte algo Nunca había preguntado esto Llevo No sé cuántas participaciones Ya en televisión En radio No sé Desde hace ya varios años Tengo Ya cientos Miles No sé De participaciones Nunca me habían preguntado Ana Ana Bienvenida Hola ¿Cómo estás? Caro Que además estuviste galardonada En la cena de gala De la Cámara Nacional de la Mujer Donde se galardonan A las mujeres más destacadas Y representativas No nada más del país Sino de todo el mundo Porque ya estamos haciendo Cámara Nacional de la Mujer En diversos países Así es Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Y bueno Yo quiero contarles Se liga mucho Con lo que estaba Claro Aumentando Julio Quiero hablarles De cómo Cómo sí se puede lograr Todo aquello Que tú tengas en mente Todo aquello Que tú realmente Desees con el alma Y cómo te visualices A ti mismo Yo creo que todos Tenemos un sueño Y desde pequeños Nos vemos a nosotros mismos Y decimos Yo quiero llegar A tal punto Quiero llegar a lograr Esto o lo otro En la vida A veces las circunstancias Te cambian O parece que te ponen Ahí como Como una trampa Pero realmente Pues tienes que continuar Creo que Bueno Veo hoy en día Como dice Julio Mucha gente triste Amargada Yo también veo Mucha gente frustrada Que no Yo misma estuve frustrada Durante mucho tiempo Al no poder Lograr Muchas cosas Que yo deseaba Creo que hay dos cosas Que van en contra De conseguir los sueños Y una de esas cosas Es el entorno Pero la segunda Y a veces la más peligrosa Es el control De las emociones Que a veces Nosotros mismos No podemos controlar Lo que hay dentro Y bueno Quiero contarles Más o menos Cómo es mi historia Y cómo llego A este punto En mi vida A ser ya Una mujer empresaria De donde vengo Y bueno Vengo de una familia En Monterrey Nuevo León Soy la menor De cuatro hijos Vengo de una familia Sumamente disfuncional Como quizás Hay muchas en México En donde Pues amo mucho A mi madre Pero una mujer alcohólica Es la que me toca Por mamá Pues en mi casa Se veían pleitos Ya saben Volaban los platos Y estas cosas Me caso muy joven Dada esta circunstancia Que bueno Pues salgo de casa ¿Verdad? Tengo que salir Y a los 21 años Me caso Tengo que dejar Muchas cosas En el tintero En mi vida No puedo realizar Cosas que yo deseaba Que yo quería hacer En ese momento Se ven aparentemente Frustradas Truncadas Bueno pues ahí Digo Como una mujer responsable Me dedico a cuidar A mis hijos Tengo tres hermosos hijos 26 20 18 años Ya prácticamente Adultos todos Y bueno Pero me caso En un Pues en una relación Donde no era La ideal No era Como tuvo que haber sido Con un noviazgo A largo plazo Etcétera ¿No? Conocerse bien Con la persona Era pues Ahora en este En este caso La situación De poder salir Del entorno Que yo estaba viviendo Claro Y bueno Me dedico Tengo que dejar Mis estudios también Y me dedico Totalmente A ser ama de casa Cuidar a mis hijos Pero siempre Con esa Con esa espina En el corazón De que yo quería hacer algo Quería lograr algo Hace tres años y medio Pues entré en una etapa En mi vida En donde Yo decía Bueno mis hijos Ya están grandes Todo lo que hice Durante muchos años Ese papel Como que siento Que se me está acabando Porque ya no me requieren tanto Yo quiero hacer algo En mi vida Que no he realizado Que es la parte profesional ¿Qué hiciste Para reencontrarte? Ahora sí Para retomarte Te voy a decir Cuál fue el detonante El detonante fue Algo que me hirió mucho Y digo Lo voy a decir abiertamente Mi hijo lo sabe Pero en una ocasión Estábamos Ya saben que ahora Con el Facebook Y los reencuentros Y todo esto Mi esposo Me enseña Una Una fotografía De la secundaria Entonces le digo ¿Estás consciente Que si te hubieras quedado A vivir? Estábamos él y yo Bromeando ¿Estás consciente Que si te hubieras Quedado a vivir En tu pueblo Donde es de Chiapas Te hubieras casado Con una de ellas Entonces me dice Pues sí Y en eso me dice Mi hijo Ay cálmate mamá Si tú no te hubieras Casado con mi papá Hoy seguirías viviendo En la colonia Donde vivías Y te hubieras casado Con un pandroso De motos Así me lo dijo Bueno Eso me dio No tiene ni idea Cuánto Porque que venga De la persona A la que Pues por la que En un momento Tú dijiste Dejo mis estudios Dejo todo Porque hoy Él es prioridad En mi vida Entonces que esta persona Te diga esto Y sobre todo Una persona tan significativa Porque pues a lo mejor El mundo te puede decir mil cosas Pero cuando te lo dice Esa gente tan especial Que amas tanto Y por la que das tu vida Son cosas que te duelen muchísimo Entonces Entré en una tristeza De una semana Hasta que dije No más Lo que hablaba Julio El reseteo No más Esta no soy yo Yo no soy tristeza Y voy a ir por mis sueños Y voy por lo que yo quiero En ese momento Me levanto Decido salir de esa situación Y pues voy para adelante Empiezo a tocar puertas Todas cerradas Actualmente Tengo 48 años Yo empecé a buscar trabajo A los 44 No es fácil Que tú como mujer Consigas trabajo Por primera vez A los 44 años Cuando no tienes experiencia laboral Y cuando ni siquiera Terminaste tus estudios Es De verdad Es ir en contra De todo pronóstico Además Todos me decían Pero para qué trabajas Si tienes un marido Que te mantenga Y es que esto Era ya una cuestión personal Era el poder realizar algo Que a mí me hacía falta Entonces Ese fue el detonante Para salir O sea Fue tal la tristeza En la que caí Que eso me llevó a decir Yo no soy esta tristeza Tengo que reinventarme Tengo que resetearme Voy a otra cosa Y tengo que dar el paso Entonces es ahí Donde empiezo A buscar trabajo Muchas puertas cerradas Y bueno Acudo con una gran amiga Linda amiga Ella es directora De una inmobiliaria Pues aún ella Me dijo ¿Para qué quieres trabajar? Si tienes un marido Que te mantiene Entonces dije Tengo que hacerlo Me dijo Bueno adelante Vente Y bueno ¿Cuál sería mi sorpresa? Que desde que entro Pues al primer mes Pum Vendo mi primera casa Al segundo La que sigue Y así me voy Les quiero comentar Algo que desea Julio Y que es muy importante Como la actitud Como Como tú te acerques Como Desempeñes Cualquier cosa Que tú hagas La actitud Es algo básico Básico Yo recuerdo que Bueno no importa Yo ahorita voy a ver Un cliente Y voy a recibirlo Con una sonrisa Y el cliente Va a sentir Que puede confiar en mí Porque esos somos Los asesores inmobiliarios Los que nos dedicamos A vender propiedades Somos ese primer filtro Y tenemos que generar Tal confianza Porque a veces El capital De toda una vida De una persona Indirectamente pasa Por tus manos Entonces si tú Como asesor No les reflejas Esa confianza Va a ser muy difícil Que ellos continúen contigo Entonces bueno Era esa sonrisa Y desde el principio Yo empecé a ver Esa empatía Con los clientes Y ese click Que se necesita Y siempre me decían No yo quiero Seguir contigo Esa confianza Esa calidez Y no yo quiero Seguir contigo Ana Y hasta que tú Me consigas una casa Yo no sé Yo al principio Yo no sé nada Pero yo no sé Con qué seguridad Me paraba Que me creían Y pensaban Que bueno Yo tenía todos los años En el sector Y pues no Nada que ver Entonces pues bueno Ha sido una historia De crecimiento muy rápida Apenas tengo Tres años y medio Que comencé Esta aventura Pero ha sido increíble Ha sido increíble Como he podido despegar Hoy en día Bueno ya Pues me codeo Con gente del medio En el sector inmobiliario Gente muy muy importante Empresarios muy importantes Es que estamos hablando Gente que mueve Pues constructoras muy grandes Y en fin Todos ellos ya son mis clientes Ya me conocen Ya tengo un lugar en el medio A pesar del corto tiempo Pero yo siento que llegué Con el pie fuerte Con un pie adelante Y dije en un momento Esto es mío Yo de verdad Quiero Quiero decirles una analogía Que a lo mejor Va a ser reflexionar Un poquito A las mujeres Que estén oyendo esto Yo creo que tú puedes Tener agua hirviendo Y la misma agua hirviendo Que va a cocinar un huevo Va a ablandar una zanahoria Entonces no importa El entorno No importa las circunstancias Tienes que realmente ir por tus sueños No importando lo que hay alrededor Nada puede marcar tu destino Más que tú mismo Lo que tú desees Lo que tú anheles Y cómo te visualices a ti mismo Yo hoy puedo decir Me veo como me visualice de niña Siendo una mujer empresaria Trabajadora Me levanto todos los días Con esa fe y digo Si hoy tengo cita Hoy voy a vender una casa Y la vendo ¿Cómo la actitud es? Es que consigues tu fuerza Desde tu interior La primera Como dices tú El detonante Fue conseguir tu fuerza interior Desde la persona Que es más importante para ti Porque es la persona Que se creó Desde ti misma Así es Y de ahí en adelante Aprendiste lo que es Hacer uso de la fuerza interior Para poder proyectar Y la uso todos los días Porque es parte De lo que necesito De la herramienta Que necesito para mi trabajo El salir con esa actitud Con esa garra Con esas ganas Y decir Esa casa la voy a vender yo Y la vendo Y así es Y así ha sido Así ha sido este tiempo Entonces no importan Las circunstancias De verdad Creo que hay mucha gente Que es víctima De lo que ha vivido De las circunstancias Yo podría decir A ver bueno ¿Qué más? Una mujer alcohólica Una mamá alcohólica Este De verdad De la vida Pero si no das Como decía Julio Ese reseteo Y cambias Esas actitudes Y cambias Esas emociones Y las canalizas De la manera correcta Yo digo Bueno Toda la tristeza Que pude haber tenido O toda la depresión No Yo la voy a cambiar Hoy por esa fuerza Que se necesita Para ir por lo que yo quiero Y mis metas Son muy grandes Ahora Esto me ha dado Mucha seguridad En tres años Soy otra persona La gente que me conoce Dices Es que eres otra mujer Es otra persona Pero también he adquirido confianza O sea Los triunfos te van dando Esa confianza Y dices ¿Cómo no? Si puedo Si yo ya hice esto ¿Cómo no? Ahora voy por esto Y las metas cada vez Se vuelven Mucho pero mucho más grandes Gracias Gracias por estar aquí Ana Y bueno Vamos a seguir Tu caso Y seguramente Pues bueno Dentro de un año Dentro de dos Dentro de tres Te vamos a seguir Avanzando a velocidad luz Como ya lo has estado haciendo Oye pero ¿Cómo te contactan? Bueno pues yo tengo ya Una inmobiliaria Si quieres comprar Vender Rentar Lo que sea Este En toda El Estado de México En la Ciudad de México Y el área conurbada Me puedes contactar En el 5565 237784 Gracias por estar aquí Quédate por favor A terminar de ver el programa Gracias 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 a ti Que interesante ¿Verdad? Y bueno Pues vamos a cerrar este programa Con brocha de oro Porque viene también Nuestra última invitada Alma Rojas Y ella también nos No hombre Nos trae el tema este De abundancia Que qué bonito Imagínate Ya hablamos con Julio De reseteo Ya hablamos con Ana De su experiencia de vida Cómo sí se puede lograr Y llegamos a la conclusión De que lo mejor Es esa confianza Que tenemos nosotros Y que yo le llamo En mi punto de vista Muy personal Estar en conexión Con el creador Y el espermatozoide Y el espermatozoide De papá Que nos crean Jamás la abundancia Y la prosperidad Han estado Han estado fuera De nosotros Nosotros somos eso Somos esa creación Y el ser Y el ser El universo Simplemente Nos está compaginando Que todo lo que Nosotros querramos Que todo lo que Nosotros pensamos Por supuesto Lo podemos obtener Y ya lo tenemos Porque tú no vas a pensar Algo Que no desees Que no esté dentro De tu corazón Sino todo lo contrario Por eso somos Únicos e irrepetibles Porque lo que tú quieres No lo quiero yo No lo necesito yo Y entonces tampoco Hay competencia Y con nada Ni con nadie Sino simplemente Es ni contigo mismo Sino es Obtener y tener Lo que ya está Lo que por derecho De conciencia Inclusive universal Ya te corresponde Y lo único Que tenemos que hacer Es que Pedir ¿No? Pero ¿Qué parte De nosotros Lo bloqueamos? ¿Qué parte De nosotros No queremos una? En la falta De honra Primero A los seres Que nos dieron La vida Si tú vuelves A conectarte Y vuelves A agradecerles A tu papá Y a tu mamá E independientemente De la historia De ellos Que esa es La historia De ellos Que después Te la contaron Y que tú también Fuiste parte Y le echaste Corazón y sentimiento ¿No? Ahí te sirve Muy bien El receta emocional ¿No? Donde limpias Totalmente Esta historia Porque sí o sí Ellos hicieron Ya todo por ti Que fue Darte la vida Te dieron Esta oportunidad De vida Y tú ¿Qué haces Con ella? Así que Aprende a pedir ¿Por qué? Porque todo Nos lo merecemos Y si tú Hay una parte De ti Que crees Que no la mereces Límpiala ¿Qué puede ser? ¿Qué lealtades? Inclusive ¿Qué ha sucedido En tu vida? Que tú puedes decir No, esto es difícil Esto solamente Es para algunos Y si nosotros Viéramos Que todos nacimos De la misma forma Todos fuimos Creados De la misma forma Las condiciones Cada una Fueron propias ¿Por qué? Porque también Teníamos un aprendizaje Y ese aprendizaje Lo teníamos que pulir Y cambiar Pero lo que tú Hagas el día de hoy Para poder tener Lo que deseas Simplemente es Vivir Accionar La vida es eso Es un verbo ¿Qué pasa? ¿Qué te necesita? ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué acciones? ¿Por qué? Porque la vida Es una acción Constantemente Y entonces Acción también Es sentarte Y ver ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que realmente quieres? Porque a veces Hasta flojera De eso nos da Queremos Vemos Y nada más Pero tú Tú no te atreves No te atreves A pedir No te atreves A mirar No te atreves A moverte Y inclusive A buscar tus propias herramientas Y accionarlas Para poder tener Lo que tú quieres Porque el universo Todo lo tiene La vida es un gran súper Donde tú entras En el car Con tu carrito Que es la vida Que es este cuerpo Y tú vas eligiendo Y depende también De cómo tú te sientas Es lo que eliges Porque marcas Ves muchos ¿No? Pero hay veces Que inclusive ¿Qué agarras De esas marcas? ¿Por qué? Porque piensas Que no te lo mereces Piensas que esto No, esto solamente Es para los ricos Esto no me corresponde A mí Y vamos dejando En lugar de actuar Todo el tiempo En merecimiento En confianza En confianza En esa fe Cuando tú actúas así Automáticamente Ya todo lo tienes Todo lo tienes Tú lo compartías Que cómo empiezas Tu día ¿No? Cuando yo comienzo Mi día Sabiendo que ya Todo Todo Ya está Desde antes De que yo Abriera los ojos Ya está Ya está Dado Y ya está Todo Para que yo Nada más Que haga Pararme Y actuar Esta vida Hacer lo que tenga Que hacer En esta vida Que tengo que hablar Por teléfono Hago esa llamada ¿Cuántas veces Por miedo Al que te van a decir O no lo haces ¿No? Y el no Ya a lo mejor Ya lo tienes seguro Ve por el sí Atrévete a ir Por ese sí Cuando tú te atreves A ir por ese sí Con esa certeza Y seguridad Que tú ya eres el éxito Alguien ya lo hizo por ti Que tú ya estás nutrido ¿Por qué? Porque tú ya eres La abundancia Y la prosperidad Plenamente Dentro de ti Actúas como tal Y lo miramos Porque inclusive En este momento Yo le invito a la gente Que piense ¿Cómo actúa Una persona Que tiene todo? Se siente segura Inclusive camina segura Se mueve segura ¿Y qué hace? Empieza a contagiar A los demás De lo mismo Entonces Cuando Es parte de nuestra actitud Pero es Ir tomando conciencia Cada vez más De que Todo ya está Todo ya está Pero que sí Tengo que hacer Algo muy importante Que es Accionar Tampoco te llega Nada De Si caen las cosas Del cielo Porque por supuesto Que caen las cosas Del cielo Pero está cayendo En la otra calle Entonces ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar aquí? ¿O te vas a mover? Es como no tener miedo Es como no tener miedo A tomar las cosas ¿Cierto? Exacto Allí están todas las cosas Muévete y tómalas Yo creo que vamos a hablar En positivo Como lo hemos estado haciendo Como todos nuestros invitados Lo han estado haciendo Y Pues accionar siempre en confianza Y fíjate En esta parte De que a mí siempre me preguntan Alma ¿Los decretos funcionan? Sí, claro Los decretos funcionan Pero si tú Actúas Esos decretos Porque si se queda Nada más en yo Quiero Yo Además el quiero Está en futuro ¿Qué tienes ahora? Una Reconoce también Para una parte De la abundancia Es reconocer Lo que tienes Por eso es Tengo que reconocer Desde donde vengo Esta fuente Que fue mamá y papá Que ya lo hicieron por mí Con sus Cosas Con sus situaciones Que a lo mejor Me gustaron O no me gustaron Pero eso Es una historia Que yo tengo que aprender A trascender Y que tengo que aprender A inclusive A no quedarme en ella Porque por lealtad A veces repito Los mismos patrones Me quedo ahí Y me siento Inclusive No merecedora De lo que Realmente me corresponde La vida Y ver a nuestros papás Lo que ellos han vivido No significa Que nosotros Ya tenemos La obligación De vivir Lo que ellos vivían Claro Todo lo contrario Nosotros venimos Simplemente No para superarlos Tampoco en esta parte De yo soy mejor Que ustedes No Sino simplemente Hacerlo diferente A lo que ellos Y cada quien vive Lo que tiene que vivir Claro Hay algo que de pronto Estoy yo intuyendo De lo que tú nos dices Es el tema De que la abundancia No es solo Allí están las cosas Las tomo Y las vivo Y nada más Y nada más Y de pronto Por pensar Que ya tenemos Un pensamiento Pobre Cuando pensamos Que todo Tengo que agarrarlo Y tengo que quedármelo Para que los demás No se vayan a quedar Con lo mío Exacto Mientras yo tomo Todo eso E irradio La felicidad De mi abundancia Más próspero Y más abundante Esa parte de la competencia Y el miedo A que Todo como llega A mi vida También se va Porque todo es un momento La vida está llena De momentos Entonces no tengo Por qué llenarme Llenar Y cuántas veces Haces inclusive Puentas de ahorro Que jamás utilizas Y que inclusive Te vas de este plano Sin haberlo utilizado Y te llenaste De dinero No La vida por eso Es una acción ¿Con qué Con qué intención Tú estás tomando O qué es lo que Estás haciendo Para guardar Inclusive dinero Yo siempre Les comparto al público No guarden dinero Para cuando estoy enfermo Porque literal Ya estás programando Claro Que vas a En determinado tiempo Tú vas a enfermar ¿Por qué? No Para nada ¿Por qué no creer De verdad Que nuestra vida Así como llegamos Llegamos sanos Saludables Llenos de abundancia Llenos de prosperidad Y además de todo Felices Porque tú ve a un niño Un niño lo único Que hace sonreír Ser feliz De sorprenderse De maravillarse Con lo que está mirando Y nosotros fuimos En el camino Perdiéndolo Porque quiero agarrar Porque quiero Y porque además de todo Creo que me lo va a quitar Entonces si creo que Ella me lo va a quitar Obvio Voy a ir encima De lo de ella No pienso Que hay suficiente Para todos Y si tú crees En este momento Que no hay suficiente Para todos Tú nada más Simplemente Observa Ve Ve el cielo Dime dónde empieza Dime dónde termina Ve el mar Y de verdad Todo como se va a acabar Lo tengo que guardar Entonces Alma Podríamos decir algo así Como que Hay que hacer uso De todo Disfrutarlo Y dejarlo que fluya Para que vuelva a llegar A ti Incluso En más abundancia Y puedas ser feliz Claro Porque simplemente Todo lo que sale de ti Regresa a ti Y qué es lo que quieres Que salga Y qué quieres que entre Nuevamente a tu vida Qué quieres dar Porque todo lo que damos Va a ser abundante Entonces si tú Inclusive Quieres dinero Paga con felicidad Paga con alegría Cuántas veces Estás entregando el billete Y lo estás jalando Y estás diciendo O que inclusive Hay gente que dice No, no cambio este billete Porque se va Si lo cambio Ya se me fue No, al contrario Tú paga con la certeza De que todo lo que sale de ti Va a regresar a ti Pero además de todo Yo siempre lleno mi carterota De billetes Y me encanta Y a todas las personas Que trabajan conmigo Les pago muy a gusto Además Y esa es una de las cosas Pagar con felicidad Pagar el servicio Que me estás dando Porque la mente También se queda atrapada Ustedes están llenas de dinero Este lugar está envuelto de dinero ¿No? ¿Por qué? Porque todo lo que haya aquí Lo compraste Si nosotros lo pusiéramos En monedas y en papel Estaríamos inundados de dinero Claro Pero no lo alcanzamos a mirar ¿Por qué? Porque la mente Se queda atrapada En esa situación Que di Se me fue Y no veo El beneficio que yo tuve Gracias a que yo pagué Tuve comida Gracias a que pago Tengo una luz Gracias a que pago Puedo hablar por teléfono Inclusive con alguien Del otro lado del mundo Claro Entonces es de verdad Que es un momento El dinero es amor El dinero ama el dinero ¿Cuántas veces hemos dicho Que el dinero es sucio? ¿Cuántas veces decimos Que el dinero no se da En los árboles? Y que además de todo Que nada más Que los ricos Obtuvieron el dinero Con dolor O porque pensamos de verdad Que el dinero Solamente se puede obtener así No, no, no Y por eso es que nos bloqueamos ¿Cuántas veces te han dicho Oye, te regalo Este Una comida Vamos, te invito a comer Y tú no aceptas Y el universo Busca las formas De que llegue a ti Lo que tú necesitas Claro Tú no vas a gastar Es dinero Lo que te está dando ¿Y qué decimos? No, el universo No me escucha El universo No me hace caso ¿No? ¿Por qué? Porque tú necesitas Ver el papel y moneda Para decir que fue dinero Y no es así El dinero El universo Siempre va a buscar La forma De que tú tengas Lo que debes de tener Y no Por eso es Abre la mente Abre los ojos Abre los oídos Empieza a escuchar Porque Mágico O sea Empiezas a vivir Cosas extraordinarias Y así es Una tras otra Tras otra Tras otra Y entonces entras De pronto En Como si fuera Un mar Donde 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 el agua No se te acaba Nunca se termina Y de verdad Todo es infinito Y repetitivo Hay gente que me dice Tú lo dices Porque tú tienes trabajo Yo no tengo trabajo Tienes trabajo Tu trabajo Es encontrar trabajo Y se te está olvidando eso Porque te quedas instalado En el dolor En la pena De que no tengo Lo que yo quiero En este momento Pero ¿Qué haces? Tu trabajo En este momento Y para sacar Tu don Y tu talento Es ir Y buscar trabajo Entonces te das cuenta Que todo simplemente Se está moviendo Y la vida Es movimiento Y yo le cambiaría La palabra En vez de buscar trabajo Ir a buscar Lo que te hace feliz Y te sigue llenando De abundancia Y de prosperidad Ama lo que haces Mientras tú No estés amando Lo que estés haciendo Por supuesto Cuesta trabajo Inclusive Te pagan poco Porque tú también Tienes que saber Tu valor Claro Y cuando tú sabes Con certeza Lo que vales Simplemente No tienes miedo No tienes miedo Porque te amas Las dos energías Las únicas dos energías Que existen en el planeta Son el amor Y el miedo Claro ¿Cuál vas a nutrir? ¿A cuál vas a darte? Y eso depende de ti Y de nadie más Y no es nada más Una plática O nada más Son palabras Que se oyen bonitas Atrévete a aplicarlo Atrévete tú mismo A verlo Habla a las personas Como te gustaría Que te hablaran a ti Trata a las personas Como te gustaría Que te trataran a ti Eso es la abundancia La abundancia No está limitada En un papel moneda Claro La abundancia De verdad Está externa Y aplica En toda nuestra vida Y porque inclusive El dinero Se llama moneda corriente Porque siempre Está corriendo Ella no Cuando nosotros La acaparamos La guardamos Le ponemos Inclusive Estos muros Para no salir Ella buscará La manera de salir Porque es una energía Entonces te tienes Que conectar Con esa energía Totalmente De riqueza De riqueza De abundancia Merecemos tenerla Existe en este mundo Es para ti Claro Tú lo puedes obtener Pero aún así Las personas Que necesitan saber Que la abundancia Es parte de O sea que tienes Tener un papel moneda Para sentirte en abundancia Te puedes programar Y cómo se programa De pronto A mí me parece algo Muy bonito Y que acostumbro a hacer Cuando pago Pago con alegría Y siempre digo Multiplícalo Y que circule O sea que siga fluyendo Claro Entonces si está multiplicado Y fluyendo Pues estoy pidiendo algo bonito Para todos los demás Y para mí Y cuando me pagan Pues con más alegría Todo el día Lo recibo de la misma manera Y bendigo a la persona Claro Porque ya se multiplicó a mí De esa manera Ya se multiplicó a mí Y entonces ya digo Muchas gracias Sobre todo esto Como decías Amar el dinero Claro Cuántas veces Nos dijeron Que el dinero era sucio Y inclusive lo tienes En las manos Y te tienes que ir A lavar las manos Porque lo consideras Que está sucio No De verdad Tómalo Agradecele Agradece que llega a ti El dinero debe de ser Tu mejor amigo Y a tu amigo Lo tratas bien Quieres que se sienta cómodo Quieres que esté bien Guárdalo en lugares bien No que Les digo Lo hacen rollito Se lo ponen en lugares En el cuerpo Que no tiene nada que ver Con ponle inclusive Cómprate una buena billetera ¿Para qué? Para que lo acomodes Lo acomodes De la manera agradable Porque es una energía Es tu amigo No lo deseches Inclusive no lo pises No lo tires No lo hagas bolita Sino respétalo Y de esa manera Tú te vas a dar cuenta Ya se les doy besos Ay sí Y gracias 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 porque llegaste a mí Ay qué bonito Gracias por estar aquí Alma ¿Cómo te encuentran? Me encuentran por favor En mis redes sociales Como elmarrosarrojas O como Salud del Alma Que es mi fanpage Y en la página www.forotransformando.com Muchas gracias Por estar aquí Qué bonitos invitados Qué bonitos temas Y qué bonitos Nos quedamos aquí ¿Verdad? Ya está lluvia Ya le dio risa Y qué bonito Nuestro Jimmy Que nos está apoyando Ahí atrás Ahora sí que terminamos Este programa Con mucha Mucha más abundancia De conocimiento Y trabajando Desde nuestro interior Y de esta forma Creo que nos despedimos De este programa Lleno de abundancia Y de alegría Y que siga fluyendo Todo esto Gracias Cadena Internacional Presentó